Hola verano, desde Taxco, nuestro bello pueblo mágico en donde también encontrarás el sol de verano, el souvenir perfecto, paseos inolvidables y lugares llenos de historia, tradición y cultura. Porque en Guerrero lo tenemos todo, así que ven a decirle hola al verano, desde Taxco, en el Hogar del Sol, Gobierno del Estado, transformando Guerrero.